Dos vidas, dos sueños, dos soles, un mundo, dos caminos, dos pasiones, dos amigos. Uno al norte de los fríos, otro al sur de la esperanza, en dos lenguas hermanadas cultivando la palabra. La palabra de la rabia, la palabra de la luz, simplemente la palabra, la palabra de amistad. Dos caminos, dos pasiones, dos amigos. Dos vidas, dos sueños, dos sueños, dos pasiones, dos amigos. Uno al norte de los fríos, otro al sur de la esperanza, en dos lenguas hermanadas cultivando la palabra. La palabra de la rabia, la palabra de la luz, simplemente la palabra, la palabra de amistad. Uno al teatro de la vida, otro al canto de sus gritos. Uno al teatro de la vida, otro canto de sus gritos. Uno al teatro de la vida, otro al canto de sus gritos. Uno al teatro de la vida, otro al canto de sus gritos.